Tenemos un single que se llama Lo hacemos y ya vemos ¿Te acuerdas de como se llama nuestro single? Lo hacemos y ya vemos Es que no se llama Yo no lo voy a hacer por si no, si no lo voy a hacer O lo hago solo un poquito Que no, que no, que no, que no, que no Que nosotras lo hacemos Lo intentamos y si sale mal A otra cosa, pero lo has intentado Cuando ves que es mi frente Y descubro por ti ¿Sabes qué haría yo ahora? Yo iría y te daría un beso, pero es que no lo voy a hacer ¿Qué comienzo lo voy a hacer? ¿Pilaros, tú alguna vez has estado en amor? No, te lo estoy preguntando, en serio ¿Qué ha pasado alguna vez? Que te enamoras tanto, 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 tanto De alguien que no puedes parar de pensar en esa persona Susana Romero No, ¿verdad? Susana Romero, ¿eh? ¿No te ha pasado? Vale, pues a mí sí, a mí sí Y resulta que yo no puedo parar de pensar en ti ¿Te puedo hacer una pregunta? Que me abriga si el tiempo va a darme lo que te quiero a pedir Todo es perfecto si estás A mi lado ¿Cuántas años tienes? Memanać Ta no se pregunta cords Está en eso No, no ¿Qué representa eso? No Hora Venga Hora Que guapa estás, Milagros Igualmente ¡Gracias!